Hola, buenos días. Una vez más, estamos aquí, el Centro Espiritual. ¿Qué tal, Amparo? Buenos días. Buenos días, Maribel. Y buenos días a todos. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Después de esta ausencia larga que he tenido, de recreo en Santander, precioso, por cierto, fantástico, pues volvemos otra vez. Nuevamente, sí, con mucho placer. Sí. Bueno, hoy me han puesto justo enfrente una cosa muy extraña, donde tengo que mirar. Entonces, como no sé muy bien dónde tengo que mirar, pues no llevo las gafas. Igual sale un poco así la mirada, un poco rara, pero nada, voy directamente a ustedes. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tema empezamos? Vamos a hacer una pequeña aclaración. Hemos recibido mails de Verónica y comentarios de Carola también, que os agradecemos muchísimo, en que nos piden que desarrollemos algunos de los temas que ya hemos tratado. Es posible que hayan parecido que eran de forma superficial y tal. Vamos a retomarlos un poco y a decir alguna cosita más, pero, vale, tampoco hay mucho más que decir, porque de lo que se trata no es lo que decimos nosotras, sino que vosotros investiguéis por vuestra propia cuenta, que saquéis vuestras conclusiones, que hagáis un trabajo buscando información a aquello que os resuene y que realmente lleguéis a las conclusiones por vosotros mismos, ¿no? Siguiendo lo que decimos nosotras, que en definitiva forma parte de lo que hemos trabajado, pero no quiere decir que sea ni lo único ni la verdad absoluta, sino simplemente son directrices. Claro, es la verdad a la que hemos llegado nosotros después de todo este tiempo de tratar ciertos temas y de tenerlos, en mi caso, de tenerlos en la camilla y compartirlos con ella, pero no quiere decir que vosotros tengáis que hacer caso a lo que nosotros decimos, tenéis que llegar a vuestra propia verdad. Entonces, todo más o menos nos han ido diciendo temas para hablar de ellos y yo lo he estado mirando y prácticamente en todos nuestros programas que hemos hecho hemos desarrollado prácticamente todos estos temas. No en profundidad, porque en profundidad necesitaríamos mucho más tiempo, pero sí os hemos dado ese principio, las pinceladas, más que superficiales, más que superficiales para que vosotros hagáis esa investigación. Nosotros estamos aquí para despertaros, para despertar vuestra conciencia y que esa conciencia sea la que investigue, la que llegue a esas conclusiones es que a ella le resuelven como verdad, no que hagan caso de lo que nosotros os digamos, por favor, esto no. No estamos aquí para... Entonces, no os estamos dando el mensaje correcto, lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, si es esto. No, la alimentación ha de ser vuestra, nosotros os ponemos ese plato y luego vosotros tenéis que llenarlo, por favor, con vuestro propio alimento, el que vosotros necesitáis, no el que nosotros os pongamos. No se trata de que aquí no somos adoctrinantes, ni sectas, ni nada de esto. Pero bueno, a pesar de ello, vamos a por lo menos leer algunos de los títulos que nos habéis dicho para retomar y aportar un poquito más. Entonces, dime. Un momentito, yo os quiero decir que no pertenecemos a ninguna religión, no pertenecemos a ningún partido político, no somos ninguna secta, somos seres totalmente libres, libres. Y con esa libertad nos ponemos y nos mostramos ante vosotros. Y eso es lo que queremos transmitiros a vosotros, que lleguéis realmente a tener esa libertad, esa libertad de acción, esa libertad de decisión, esa libertad de ser auténticamente vosotros, esos seres divinos. Y de eso se trata, de esos programas. Sí, exacto, esa libertad de pensar como queráis pensar, sin que os importe un comino lo que puedan pensar los demás. Porque se trata de vosotros. Tenéis que ser fieles a vosotros mismos, no a la sociedad ni nada. Entonces, por ejemplo, para ello, en cierta medida lo que querríamos hacer es que rompierais con todo lo que son los sistemas de creencias establecidos, porque eso es lo que os impide pensar y ser como sois. Tenéis que romper con esos prejuicios, con las cosas que os dan miedo. El miedo, sobre todo, es terrible, porque los frena todo, los impide ser vosotros mismos. Y entonces, atreveros a cuestionarlo todo. Por ejemplo, a contestar una pregunta muy sencilla, que es ¿Quién se beneficia y quién se perjudica con el resultado de la acción, sea cual sea la que se lleve a cabo? Si sois capaces de contestar esa pregunta, está llegando la verdad, porque la desnuda. Entonces, simplemente es eso. Siempre se beneficia a alguien y siempre se perjudica a alguien. O no, o llegar a ese punto en que no hay ni beneficio ni perjudicar. Siempre se puede ver de esa manera. Para buscar, no desde uno de vosotros mismos, sino buscar fuera. Para ver, detectar la motivación y las intenciones. Y entonces es analizar y llegar a la conclusión que lleguéis, pero sois vosotros los que tenéis que llegar a las conclusiones. Nosotros no las vamos a dar. Vamos a dar simplemente resultados del trabajo que llevamos a cabo. Por ejemplo, hablando de los extraterrestres, ahora está de moda nuevamente los Anunnaki. Está de moda. Nos hemos puesto el visón de Anunnaki. Están saliendo vídeos a punta pala, sí. Entre ellos hay uno que puedes... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué están saliendo vídeos a punta pala sobre los Anunnaki y los Rectirianos? Que es lo mismo. Porque como en el 2012 se acabó toda la historia del mundo y de la humanidad, pues ahora ¿qué hacemos? Vale, pues vamos a sacarla de los Rectirianos y la de los Anunnaki. Bueno, es lo que hay. A ver, para simplificar y no tomar demasiado rato, ya que resulta poco los 20 minutos. ¿Tenéis un vídeo fantástico que podéis bajaros de internet? Hecho por David Parceriza, que es un... Colaborador de aquí, de Ciencia Espíritu. Y que realmente se ha metido, ha estudiado y tal, que se llama los Anunnaki. Casualmente hay dos. Hay uno que es más completo, que es la saga completa. Busca de este y lo veis. Y ahí de los Anunnaki, basado en los escritos en las tablillas sumerias y tal, lo dice prácticamente todo. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es mencionar algo más. ¿Es que todo el principio de la humanidad tal cual somos ahora? Es una pregunta que te hago. Yo no la he visto. Es que yo discrepo. Es más, David Parceriza, hay una cosa que dice también, que con todo este vídeo, ahora tiene otras opiniones. Claro, en la medida que te vayas informando y vas enterándote, pues vas cambiando de parecer. Yo he estado buscando información, y con Maribel no hemos tenido tiempo de ponernos a buscar con las dos, o sea, hacer conexiones para que nos llegue información. Porque en este vídeo solamente se habla de los Anunnaki, de la civilización que montaron en Mesopotamia y tal. Pero es que hay otras civilizaciones, de las cuales hay poquísima o menos aún información, que es las de Latinoamérica, las de Sudamérica y América del Norte, etcétera, Centroamérica, que son unas civilizaciones que, según sus descendientes, tienen más de entre 30 y 50 mil años. Y hay teorías como, por ejemplo, que son descendientes de los Lemurianos, un continente que se hundió en el Pacífico, que también son descendientes de la Atlántida, otro continente que se hundió en el Atlántico. Pero de eso no tenemos suficiente información como para poder comentarla y transmitirla. Entonces, de los Anunnaki ya tenéis información ahí. Y con respecto a, uniéndolo a lo del gobierno mundial, pues el gobierno mundial son sus descendientes. Y ya está. Porque no se fueron nunca, nunca se fueron de aquí. Lo único que han hecho ha sido esconderse. Y están entre nosotros, tienen la cualidad de poder cambiar de forma, de mimetizarse y hacerse ver como quieren. Y el gobierno mundial, global, son ellos, están en sus manos. Entonces, si podéis poneros a mirar a quien quieras, a la reina Isabel de Inglaterra, a Obama, a cualquiera que tenga realmente poder, que destaque y que influye en el mundo, son descendientes. Con mayor o menor carga reptiliana, pero son sus descendientes. El club de Bilderberg, podéis recurrir ahí. Ahí está el poder del mundo mundial y son descendientes de los reptilianos. Recordad que no se fueron nunca, que se mezclaron con la humanidad que había y ya está. Sí, ¿querías decir algo? No, yo lo único que quería decir es que yo, esto de los Anunnaki, y bueno, no me lo acabo de creer mucho. Yo soy un poco sceptica en esto. No me lo acabo de creer. Porque ahora interesa llenar todo ese vacío que ha quedado del calendario maya. Y todo eso hay que llenarlo. Porque si no, entonces la humanidad, ¿ahora dónde vamos? Estamos perdidos, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia el agujero negro? ¿Qué ocurre? Y entonces ahora empezamos a hablar de todo esto. Yo me quedo con mi verdad. Y mi verdad, que es la que me ha llegado a mí a través de conexiones que hemos hecho y a través de personas que me han venido a la camilla y en un momento determinado preguntar, sobre todo por los cráneos, por la forma de los cráneos. Cuando tengo las manos, pongo las manos debajo de los occipitales y noto el cráneo, cuando es un poco extraño siempre pregunto, ¿y de dónde viene? La esencia, ¿de dónde viene? Y generalmente siempre me llega la información de Marte o de Mercurio o de Venus o de Andromedano. La verdad es que han pasado prácticamente muchas esencias y muchos seres de otros planetas como esencia por la camilla. Entonces, ¿qué hacen aquí? Bueno, pues son seres que vinieron en su momento a ayudar a la Tierra, a su evolución, o en un principio vinieron a la Tierra para venir a vivir aquí en la Tierra, a poner la semilla aquí. Otros vinieron porque sus planetas se destruyeron. Entonces, vamos a recordar, que ya lo dijimos, me parece, en algún programa, que la Tierra en un momento determinado era como el volver a casa, era la fuente. Y había muchos seres de otros planetas que venían a extinguirse aquí a la Tierra. Entonces, van dejando su semilla aquí. Entonces, han ido apareciendo. ¿Por qué de repente le estamos dando tanta importancia a los Anunnaki como que ellos han sido los creadores de nosotros, de esta raza que hay ahora? Los creadores y todo lo que hay en la Tierra lo han hecho ellos. Y todo lo que sabemos ahora, toda la tecnología es de ellos y todo. Y nos dan la gracia de poder hablar y respirar. Bueno, esto, perdóname, pero no me lo creo. Yo creo que el ser humano, desde un principio, es como somos, existe así como somos, desde un principio, con ese ser interior, con nuestro cuerpo físico, de que podemos provenir de una serie de razas, de otros planetas. Bueno, pues muy bien, ya está. Sí, tiene una manipulación genética, pero bueno, tampoco me importa mucho. Acuérdate, la primera vez que, cuando hicimos la conexión, lo que nos vino fue que lo primero que hubo en la Tierra fueron los esporas, las esporas que eran los hiperbóreos. Fue la primera civilización, por llamarla así, que hubo en la Tierra. Y a través de estos hiperbóreos, pues empezó a crearse lo que es la Tierra, la Tierra, todos los árboles, la naturaleza, absolutamente todo. La manifestación de vida. La manifestación de vida en la Tierra a través de estos hiperbóreos, que eran esporas, esporas de vida. Y luego vinieron los lemurianos. Los lemurianos eran seres de luz que venían de otro planeta y vinieron aquí a llenar la Tierra de más vida, de otra vida. Y luego, por lo que fuera, los lemurianos, como debió de ser por lo de siempre, por el poder, desapareció. Y no desaparecieron totalmente. Claro, se extinguió una parte, pero hubo otra parte, porque siempre ha quedado, de todo lo que ha habido en la Tierra, de todas esas civilizaciones, siempre ha quedado en la Tierra. No han desaparecido totalmente. Y apareció la Atlántida. Y así sucesivamente, hasta hoy, hasta donde estamos hoy. Si hoy resulta que la civilización que estamos ahora, es lo que estamos ahora en la Tierra, está todo manipulado, controlado, y ha sido creado por los Anunnaki, pues chapó por ellos. Porque fíjate cómo somos. Lo que han hecho. Claro, lo que han hecho. Entonces, siguiendo con esto, nos llevamos al poder, al hambre, a la riqueza, a la religión. Las religiones se han inventado para dominar al ser humano, para idiotizarlo, para meterle creencias que ha interesado, a través de los tiempos, a quienes han mandado, y que hay que desprenderse de ellas. Si nos ponemos a mirar las distintas religiones que ha habido a través del mundo, del punto de vista astrológico, se corresponden con cada era. Entonces, esto también, cuando hablamos de acuario, ya lo comentamos, ahora ya se acabaron las religiones, ya no tiene que haber más religión. Y ahora es empezar a pensar por uno mismo, somos seres divinos, y por lo tanto las religiones nos hacen falta. Hay un proverbio árabe precioso, que dice que la religión es como el palito de ese tutor, que se le pone a una pequeña planta cuando empieza a crecer, para que los vientos no la dobleguen. Pero el tutor sobra cuando la planta se ha hecho árbol. Bien, transformémonos en árbol, en seres adultos, maduros, transformémonos en sabios, pasemos de las religiones de todas, absolutamente, porque todas nos mienten, nos engañan, y nos dicen lo que es peor, lo que tenemos que creer, y cómo tenemos que ser. O sea, que atentan contra nuestra libertad. Nuestra libertad de ser, nuestra libertad de creer lo que queramos creer, nuestra libertad de pensar por nosotros mismos, nuestra libertad de ser quienes somos. Nos aducen, nos aducen, ya está, es eso. Fuera religiones, no sirven para nada. ¿Qué ocurre? Que la religión está encompinchada, y permitidme la palabra, con el poder mundial, claro, se retroalimentan. Entonces, la religión le hace el juego al poder mundial. El poder mundial le da poder a la religión, porque le sirve. Entonces, el poder mundial, ¿qué ocurre con el poder mundial? ¿Qué interés tiene el poder mundial en que haya pobreza y haya riqueza y tal? ¿Qué te dice la religión? ¡Ay, sé pobre porque tuyo será el reino de los cielos! ¿Pobre por qué? El universo es la abundancia, el universo lo da todo, Dios es omnipotente, ¿por qué tenemos que renunciar a la riqueza en aras de un paraíso perdido que nos prometen? No, la riqueza está aquí, la abundancia está aquí, y tenemos que ser ricos materialmente y espiritualmente. La riqueza es eso, la abundancia. Lo que nos inventan y nos hacen hacer pobres es cuando nos crean necesidades que no tenemos, cuando nos meten en la sociedad de consumo, que claro, ¡ay, no tengo para comprarme la última pantalla de plasma! ¡No tengo para comprarme el último coche! Esos son todos inventos. Nosotros cuando estuvimos en África lo vimos. Los africanos, si no hubiera aparecido el hombre blanco, vivirían felices y contentos con su desarrollo y su manera de vivir. ¿Qué hizo el hombre blanco? Fue allá, le inventó unas necesidades que no tenían, y ahora están como están. Entonces les han alterado todo su hábitat, toda su manera de vivir, toda su relación. Bueno, bueno, relativamente, tampoco tanto. La puntilla. Claro, tampoco tanto, porque no es verdad, es cuando estás allí en África, vas a África, te das cuenta, tampoco el blanco ha hecho tanto, sí que ha fastidiado mucho y ha perjudicado, pero no tanto como dicen los africanos. Cuidado, porque eso también es otra historia. Les creó necesidades que no tenían. Bueno. Fueron allá, hicieron lo que hicieron, se fueron y los dejaron en bragas. No, no es real. Bueno, vale, no entremos en esa situación. Les dejaron cosas, pero que ellos no saben seguirlas. Bueno, pues es un problema de ellos, realmente. Entonces, no los educaron, simplemente, no los educaron. Pero ¿por qué los van a educar? Ellos ya están educados, entonces ellos tienen su forma de ver la vida, de vivirla, de sentirla, y el fastidio es que llega el blanco queriendo cambiar eso. No tiene que cambiar nada, por eso cuando se ve al blanco ellos vuelven a lo suyo, a lo que ellos son, a lo que ellos saben. Es así, no hay más. Bueno, se puede discrepar con eso, se puede hablar más. Bueno, entonces, sed vosotros mismos. ¿Qué? La pobreza. La pobreza, sí, la pobreza. La pobreza es una forma de ver la vida. Si tú crees que eres pobre, eres pobre, aunque tengas millones en el banco. El otro día vi en la televisión alguien que comentó que había conocido a Rockefeller, al viejo, al que tiene como 80 años, y que sigue desesperado por ganar un dólar. Bueno, cuando el día que se muera va a ser el hombre más rico del cementerio, pero se va a morir igual que todo el mundo. Entonces, ¿dónde está qué es la riqueza y qué es la pobreza? Esos son algo que cada uno tiene que distinguir y discernir qué significación tiene para sí mismo. Es individual, no hay que creerse tampoco en lo que te dice la televisión, no hay que ser joven, guapo y rico para ser feliz. Hay que empezar a cambiar los parámetros y empezar a cambiar todo lo que nos meten en la cabeza porque hay unos intereses creados que quieren que seamos así y que de esa manera nos dirigen al brete. Aquí no sé cómo se dice, en España no sé cómo se dice un brete. Un brete, ¿sabes lo que es un brete? No. Un brete en América, el brete es un entablado, un pasillo hecho pequeñito de tablas grandes donde se meten los animales para marcarlos y para curarlos. Entonces no os dejéis embretar, no os dejéis que el pasillito ese pequeño donde el animal no se puede mover ni puede salir solamente tiene una dirección a la que ir en la que o lo van a marcar o lo pueden lavar o lo pueden matar. No aceptéis eso, no aceptéis esa estrechez, ese pasillo. Buscad las ilimitaciones, buscad el horizonte amplio y ahí conseguid lo que queráis encontrar. ¿Vale? ¿Qué más? No sé, ahora me has dejado sin palabras. Te he hecho perder. Me has dejado sin palabras. Bueno, desarrollada, aquí nos piden. Yo estaba, sin decir una cosa porque me acuerdo es una anécdota pero es muy significativa. Una amiga mía, empezamos las dos en el mundo espiritual a la misma vez y entonces íbamos, fuimos a cursos, a varios cursos y en uno de los cursos nos hablaban mucho de la humildad y claro, nosotros no teníamos ni ella ni yo, teníamos ni idea ni de la fe ni de nada de estas cosas. Estas palabras en nuestro vocabulario no existía, esta era la verdad. Y entonces nos encontramos con la humildad y entonces, claro, la humildad, no teníamos ni idea de lo que era la humildad, sinceramente. Y entonces nos empiezan a hablar de la humildad y las dos nos quedábamos atónitas y entonces ella me dice, ostras, esto para mí va a ser muy difícil y yo digo, ¿el qué? Dice, esto de la humildad, dice, toda la vida pensando que los humildes eran los pobres y ahora, ¿qué pasa? ¿Tengo que ser pobre yo o qué tengo que hacer ahora? Porque ella lo supo hacer muy bien. A mí me costó también mucho llegar a saber y a reconocer lo que es la humildad. Entonces, por favor, vamos a ponernos lo que es y no le hagamos tanto caso a lo que nos dicen los demás y vamos a sentirnos nosotros que se trata de eso. Sí, la humildad sencillito es dejar el ego a un lado. No se lo podemos desarrollar, pero es dejar el ego a un lado. Ser uno mismo. Sí. Aceptarse, aceptarse uno mismo con todo lo que es y con todo lo que tiene y eso es la humildad. Si tienes mucho, acéptate con mucho y si tienes poco, acéptate con poco porque eso es la humildad y no hay más. Y si tienes poco, tendrás mucho si te aceptas y si tienes mucho, tendrás mucho si te aceptas. Y ya está. Es así. Eso lo es eso. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos otro punto. Desarrollar los cambios en la Tierra. Esto ya lo hicimos en el programa anterior en la era de Acuario. tampoco para desarrollar. Los iremos viendo. Nosotras podemos tener percepciones de que viene algo, pero no nos hagáis caso porque podemos equivocarnos. ¿Cómo que no nos hagan caso? ¿Entonces para qué estamos aquí? Escucha, quiero decir que las percepciones que podemos tener son percepciones, son eso, son certezas que vienen los cambios. Efectivamente, los cambios vienen y se están dando. Los estamos viviendo a diario y vosotros si prestáis un poco de atención a lo que vivís cotidianamente es que lo veréis, lo palpáis. Nos quedan cuatro minutos. Vale, hay que terminar. Quedará para la próxima. No, quedará porque esto ya lo hemos desarrollado. Bueno, quedará el resto, el resto, quedará el resto de los títulos que nos habéis dado. Vale, entonces lo que hay es que estaros alerta, estaros alerta a los sentidos que tenéis, no solamente a los cinco sentidos físicos, a los otros, a los astrales, a los de la sensibilidad, por ejemplo, a la audición extrasensorial, a la visión extrasensorial, al olfato. Intras y intrasensorial, porque esta energía que está actuando ahora es eso, ¿sabes? Nos está desarrollando, nos está activando, intra y extra. Entonces, poneros ahí, es una energía liberadora, es que la Tierra está ahora en cambio continuo, está en cambio continuo y nosotros también, claro. Empezar, porque a veces da miedo, empezar, si nunca habéis tenido percepciones de ningún tipo, empezar por estar alerta al olfato. El olfato es el único sentido para el cual no tenemos prejuicios, porque no nos avisa lo que vamos a oler. Entonces, no tenemos prejuicios hasta que hemos olido. Bueno, pues detectad los olores. Los olores cantan, los olores os van a traer recuerdos de vivencias pasadas, de esta vida o de otras. Ya lo haremos en la reencarnación, que también es uno de los puntos que nos pedís. Bien, entonces, estaros atentos al olfato por eso, porque es el único sentido que no tiene prejuicios. El oído sí, porque en el oído ya empieza a haber una base de miedo y hay ruidos con los cuales se nos asustan. Y además, hay muchas cosas que ya están cortadas, que ya ni entran. Sí. Y luego la vista, la visión es lo que más asusta, porque según lo que veamos es lo que nos espanta, etcétera. Bien, desarrollad esos tres sentidos etéricos y prestad atención a vuestras propias vivencias. Es donde vais a obtener la mayor riqueza y la mayor información y a saber de vosotros mismos, a descubriros lo que aún no habéis descubierto. Bueno, creo que... Y así de paso, para activar el olfato, pues dejáis de fumar. También. Ya está. Sí, porque lo castra, lo anula. Una adicción menos. Sí. Y recordad que las... Una dependencia menos. Sí, recordad que las adicciones y las dependencias esclavizan. Exactamente. Y según los Anunnaki, ellos nos han puesto... Los han fomentado. Los han foment... No, los han fomentado, no. Los han creado. Los han creado. Las adicciones para precisamente ser seres dependientes. Y nuestro mensaje para vuestra reflexión es hay que ser seres independientes, libres, por favor. Y autónomos. Sí. Ha sido un honor compartir este momento de amor con vosotros. Una vez más. Muchas gracias. Una vez más, gracias. Y recordad, ser felices y no tengáis miedo. Que sean como quieran. Esa es la libertad. A mí también. Gracias. 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 Gracias.